Hola que tal, soy su amigo Junior, el Defensor de los Valores y bueno, quiero invitarte a que conozcas este disco, mi primer diversiquista. Puedes encontrarnos en la página, pero sobre todo, te voy a decir algo, nunca, nunca dejes de soñar, porque si tú sigues tus sueños, vas a ser muy feliz toda tu vida. Bueno, pues como el motel lo dice, me gusta mucho pensar que puedo hacer algo para contribuir a que los valores no se extingan o se pierdan. Y me gusta porque es jugar con la idea del personaje que es un superhéroe y que todos los niños pueden llevar un superhéroe dentro, siempre y cuando apliquen esos valores. No ha sido fácil cautivar a los niños con un show totalmente fresco, innovador, por lo que estamos viendo en tu disco, hay cocodrilos, leones. Sí, te presento a mis personajes, el león, el león, Jimmy, el elefante y Coco, cocodrila. Estos personajes, cada uno tiene una edad y un tipo de personalidad. Por ejemplo, Coco es la típica niña de nueve años, super valiosa, que le encanta el rollo de las princesas, que sus vestidos, todo, pero tiene un defecto, no le gusta bañarme. Lástima, es una cocodrila y vive en un pantano, pero no contaba que nosotros, a través de estas canciones, le decimos a Coco que el agua es muy buena para su salud. Entonces, eso es lo que aprende Coco. León, pues su parte tiene seis añitos. Es el típico niño que le encanta correr, saltar, brincar y la mamá, ya está, te quieto, por favor. Pero, con esta canción le decimos a León, está bien, eres un niño, haz lo que tú quieras, pero pórtate bien, porque hay lugares como la escuela o la iglesia donde no puedes estar haciendo hacerla lo que tú quieras. Y por último, Jimmy, el elefante, es un elefantito encantador. Tiene tres añitos, pero nació sin pigmentación en su piel, entonces ya te imaginarás la carrilla que todos sus amigos en la escuela le he hecho, poseer un elefante diferente. Entonces, con esta canción le decimos a todos los niños que el valor más importante es el desrespezo, porque hay niños que tienen lentes, o niños pelirrojos, o niños más gorditos, o más calcitos, o más altos, o más chaparros. Y con esta canción le decimos, todos somos iguales, tenemos un mismo corazón y lo importante es aprender a respetarnos. Y bueno, el tema que más nos gusta tal vez es el de leer esta démoda, porque con este disco tratamos de que los niños comenten la lectura, algo que se ha olvidado, a, pues por los videojuegos y todo este error. Esto es lo que comprende mi primera divertencia. Y eres un cuentacuentos, ¿no? Realmente. Ya, ya teniste cuenta, ¿verdad? Sí, por lo que me describes, no, no es fácil a veces para que los niños puedan entender cuáles son los personajes. Y cada, cada personaje es un niño con una identificación, si nos, si observamos bien, ¿no? Y, ¿cuántos temas tiene tu disco? Claro que sí, pues son 18 tracks, a los cuales se integran algunas lecciones de historietitas que van entrelazadas con las canciones. Y hay de todo, hay valores de lo que es la salud, el portarse bien, el leer, los valores en general, un poquito de todo. ¿Por qué decide usted estar con los niños y no hacer algo más para adultos? Muy buena pregunta, pues yo creo que todos, como lo acabas de decir, tocamos puertas en muchas cosas de la vida. Y donde se te van abriendo, donde tu corazón vas sintiéndose a gusto. Y yo antes cantaba canciones para el amor, cantaba canciones coperas, cantaba canciones loqueras. Pero la verdad es que en mi género me siento tan cómodo como el de los niños, por la adrenalina que se siente, tú sabes, estar frente a un niño es un reto. O sea, el entretenerlo no es cualquier cosa. Y esa adrenalina que yo sentía de estar como frente a los niños y saber que si no les gusta se paran y se van, me gustó mucho. Entonces, cada vez que estoy en el escenario, puedo experimentar eso que me hace sentir bien. Cuéntanos tu primera experiencia con los niños. Bueno... ¿En una presentación? La primera experiencia, son muchas, pero tal vez la más memorable, es cuando los niños se sienten ya grandes, tú sabes. Les sienta muy cómodo de pensar que ya son adultitos y que ya las cosas que tú les hicieras, o sea, eso es para bebés. Pero estamos hablando de niños de 5 o 6 años y... O sea, eso es para bebés. Y cuando logras involucrarte con ellos y recordarles en ese momento a través de las canciones, a través de lo que hago con ellos, que hay muchas dinámicas de juego... que son niños, que no se olviden de crecer, que no se olviden de crecer, que no se olviden de la magia, vuelves a verles esa inocencia que a fuerzas nos hemos empeñado como sociedad en... en vigilar, ¿no? Tú a cierta edad ya casi se llama dura, porque mira, tú no ves la vida como es y yo estoy a favor de lo contrario, de decir, un niño... Tiene que ser niño hasta que él lo decida, pero no por la presión de la sociedad, sino por él. Y por eso es que es padre que veamos niños como tú, como Roses, como yo, como Humberto, que somos niños grandes y que traemos esa chispa... Y eso es lo que contagia a estar alegres y que lo que hace que el mundo, la violencia, esté en balance con la alegría de vivir, ¿no? ¿Cuál es el cuento con el cuento se identifican? No. ¿Cuál es el cuento con el cual te identificas tú? Pues, ¿cuál será? Buena pregunta. Pues tal vez con... es un papá que bíblico, es José el soñador, porque fue muy atacado el José, todos sus hermanos lo querían vender, le tenían celos, le tenían envidia de ser un chavo que Dios le dio un don, punto, ¿no? Él no quería ser así, no quería tener esas cuestiones en su mente, pero pasaron muchos años y él sufrió mucho porque fue vendido como un esclavo y a final de cuentas... Ese era el plan que Dios tenía para él, porque se volvió el segundo más importante del faraón en todo Egipto, imagínate, es como... Si aquí eres el brazo derecho del presidente, de estar viviendo en una cárcel y luego siendo un esclavo... Y esa historia me dejó una moralica muy padre de saber que muchas veces tú piensas que la vida está súper horrible y que todo está saliendo mal y que... ¿Por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? Pero cuando eres paciente y aprendes a esperar al tiempo de Dios, te llevas la sorpresa de que él tenía el mejor plan para ti, esa es la historia que me haces. Y por lo que estábamos platicando hace algún momento, tienes la magia de mezclar a los papás que se involucren con los niños y que se hagan parte del mismo cuento, ¿no? Bueno, pues mira, como adultos, es muy importante saber que lo que le vemos a los niños no es falso, no es, sí, porque vamos a ganar dinero con esos chamacos, no, es porque es algo que me gusta. Entonces, creo que los papás son adultos, no son tontos, cuando ven que lo estás haciendo porque realmente es lo tuyo, se contagian de esa alegría, se contagian de esas ganas y empiezan a aplaudir. Y gracias a los ritmos que manejo en este disco, como rock and roll, blues, jazz, swing, cosas muy clásicas, pues los papás están con el piecito, el dedicho, entonces me gusta mucho que se involucren de una manera sincera y que al final de cuentas ellos son los que pagan. Entonces, sí, 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 compran el disco y le dan el billete al niño, ¿no? Entonces eso para mí me hace muy contento que los papás y las abuelitas estén ahí. Y más, cambiar un poco la mentalidad de los niños en un mundo tan violento y en un país tan violento como es México, ¿no? Sí. Hacer que recordar que existe la magia, que existan los valores, ¿no? Lo que decían los virus es muy cierto y pues yo creo que no solo los virus, desde muy atrás Jesús nos vino a enseñar el amor, ¿no? Entonces, si tú aplicas amor a cualquiera de tus cosas, creas en lo que creas, trabajes en lo que trabajes, creo que es un ingrediente que nunca te va a fallar. Cuando tú aplicas amor a las cosas, siempre vas a tener cosas positivas para ti. ¿Te has presentado en algún hospital infantil? Fíjate que he tenido la propuesta, realmente es un proyecto muy joven, entonces lo que queremos hacer este año. Me encantaría, no te puedo decir que te siento porque no lo he hecho, pero quiero hacerlo. En las presentaciones hemos tenido niños con capacidades diferentes, niños down o niños en su cinta de ruedas y tú sabes la entrega de esos niños. Tienen lo que no tienen físicamente para caminar o para su mente toda desarrollada, lo tienen en capacidad de amar y en el campo. ¿Qué otros proyectos tienes infantiles? ¿Te gustaría hacer el teatro guiñol o qué otra alternativa te llegará a hacer? Es un programa, definitivamente un programa. No hay público pequeño que si tú empiezas en provincia o empiezas en una televisora que a lo mejor se ve, lo ven en el canal. Pero queremos hacerlo porque esto es para ellos, que sepan que cuando sigan a la gente a Junior o cuando se meta a su pedido o por lo que sea, que sepan que Junior te va a traer un proyecto de calidad y con valores. Para que los papás muchas veces, ahora es la tendencia que la tele educa a los niños. Ok, hijito, te pongo frente al monitor, la tele, nos vemos en tres horas. Yo voy a ir con mis amigas de aquí al campillito, estoy en la sala, tú quedas aquí o a tu videojuego. Y se están nutriendo de violencia, se están nutriendo de pornografía, se están nutriendo de cosas que a su edad no están bien. Entonces, ¿qué le estás vendiendo al papá? Junior, le dejas el disco o lo que hagas visualmente y por lo menos te puedes quedar tranquilo de que es una cosa que no va a dañar su mente, sino por el contrario, vas a sembrarle cosas padres conforme vaya creciendo. Diga, mira lo de Junior cuando yo era chavito, me acuerdo que me enseñó esto, ta, 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 ta. Y es lo que ofrecemos como proyecto, como empresa, que los papás puedan confiar en nosotros y saber que sus hijos están tranquilos aprendiendo con sus padres. Entonces es un proyecto infantil independiente y totalmente educativo, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta palabra sustrae a todos los que tienen la gana como las empresas grandes o las televisoras. Educativo no me interesa, pero yo creo que es cuestión de sumarse. Si, por ejemplo, el hecho de que tú estás aquí lo agradezco mucho, porque tú eres un medio donde mucha gente va a poder ver lo que nosotros queremos. Entonces el pensar que las cosas educativas pueden fusionarse con otras y más gente se sume y tú le digas a alguien, oye, fíjate amiga, tengo para tu chavito, conocido a un cuate que se llama Junior, entonces así te va a hacer el efecto de boca en boca y es lo que queremos, que lo que sea tanto musical como educativo se funcione y conste. No es aburrido, papá, no es aburrido, niña, es súper divertido. No es aburrido, no es aburrido, niña, es súper divertido.